Instalación de Linux Debian con escritorio mate en portátil antiguo procesador Intel Atom. Vamos a realizar la instalación de Linux Debian en un pequeño portátil MSI U100. Necesitamos el disco de instalación de Debian que hemos descargado de su página oficial. Necesitamos una unidad externa de DVD y una conexión a Internet. Empezamos. Encendemos el portátil y vamos al setup del portátil y le damos la opción de arrancar desde la unidad de DVD. En el menú de instalación que aparece, damos Enter para que inicie la instalación gráfica. En los primeros tres pasos seleccionamos el idioma, español en este caso. El país en que nos encontramos, Colombia y la distribución de teclado que tengamos. En el cuarto paso se va a configurar la conexión de Internet. Aquí me da dos opciones. Número uno, por cable Ethernet. Número dos, a través del Wi-Fi. Seleccionamos la primera opción por cable Ethernet, pues es más fácil de configurar. Ya cuando tengamos el sistema Linux Debian instalado, podemos configurar el Wi-Fi. En el quinto paso, se deben configurar los usuarios y contraseñas del sistema. Primero damos el password del superusuario o root del sistema. Luego debemos crear un usuario. En este caso, mi nombre es Jesús Sánchez, el usuario es mi apodo, Chucho, y una contraseña. En el siguiente paso, se realiza el particionado y formateo del disco duro, donde se va a instalar el sistema operativo Linux. Seleccionamos la primera opción, Guiado, Utilizar todo el disco, para realizar la instalación en el disco duro de 80 GB. Se van a borrar todos los datos del disco duro. Tener mucho cuidado. Si se tiene información u otro sistema operativo en el disco, todo se va a borrar. Luego, en el esquema de particionado, seleccionamos la opción de Separar la partición Home. De esta manera, los archivos y datos de los usuarios se van a guardar en una partición diferente a la partición raíz del sistema operativo. Al final, el esquema de particionado va a quedar así. Tenemos una primera partición raíz del sistema, una segunda partición para el área de intercambio o swap, que generalmente es del tamaño de la memoria RAM, y una última partición para el Home, donde van a quedar los archivos de los usuarios. Marcamos en Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco, y damos clic en Continuar. Nos aparece luego un aviso con los cambios que se van a hacer en el disco duro. Esta es la última opción que tenemos antes de que se borre, particione y formatee todo el disco duro. Luego del formateo del disco, se inicia la instalación del sistema. Ahora vamos a configurar la réplica de Debian, desde donde se van a descargar todos los paquetes o programas adicionales. Debian tiene más de 50.000 paquetes o programas disponibles. Seleccionamos el país y la dirección desde donde vamos a obtener los paquetes. En este caso, seleccionamos Estados Unidos y la dirección debian.org. El sistema empieza a analizar la réplica, a descargar e instalar algunos programas. Luego nos pide llenar una encuesta sobre el uso de paquetes. En este menú, vamos a seleccionar el entorno de escritorio que queremos instalar en nuestro sistema. Como es un portátil antiguo, vamos a seleccionar el entorno de escritorio MATE, aunque personalmente me gusta el entorno Genome. Así que seleccionamos los dos, MATE y Genome. Empieza la descarga e instalación de programas. En este caso, dice que necesita descargar 1579 ficheros o paquetes. Dependiendo de la conexión de internet y del computador que tengamos, este paso toma entre 20 y 40 minutos. Se ha editado el video a solo unos minutos. Ahora seleccionamos el gestor de sesiones que vamos a utilizar entre GDM3 y LightDM. GDM3 se va a encargar de mostrarnos la pantalla de autenticación donde ingresamos el usuario y el password y seleccionamos el entorno de escritorio de nuestra preferencia, MATE o Genome. Al final de la instalación, se va a instalar el gestor de arranque GRUB. Se instala en el boot del disco duro principal, es decir, en el disco duro de 80 GB. Gracias. 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 Y con esto hemos completado la instalación. Quitamos el disco de instalación de la unidad de DVD y damos ENTER para arrancar el portátil. Gracias. 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 Gracias.